Este gel mi amor está fabuloso, miren mis, miren mis Hola mi pajón nuevas bellas como están? Espero que estén muy bien Hoy me toca lavarme el pajón y a petición de algunas de ustedes Me dijeron que querían probar geles caseros y que hoy les voy a estar enseñando a utilizar el gel de avena Así que sin mucho más que nada vamos a comenzar Por aquí tengo el ingrediente principal, es la avena Les sugiero utilizar la avena que sea entera Porque la otra, la molida, es un poco más difícil sacarle el gel y esta es mucho más fácil Lo que más me gusta de este gel es que es natural Y las propiedades que tiene la avena son excelentes para el cabello Nos ayuda a hidratar, nos define el cabello, nos da fijación Y lo mejor aún es que es para todo tipo de cabello Bien, voy a estar utilizando un recipiente y ahí voy a estar introduciendo la cantidad de avena que voy a estar utilizando Recuerden que las cantidades van a depender de la cantidad de cabello que tú tengas Y para mi cantidad voy a estar utilizando dos vasos de agua Es decir, por una de avena voy a utilizar dos de agua Entonces esto lo voy a estar poniendo al fuego Vamos a decir que por 5 o 10 minutos, algo así Todo dependiendo del fuego que de tu estufa Lo vas a mover un poquito y vas a dejar ahí que el agua como que se gaste un poquito Y se ponga como medio babosito, algo así Entonces ya que esté así vas a apagar y vas a retirar del fuego Y el siguiente paso es colar Bien, ya aquí tengo mi recipiente y mi colador En este paso es bien importante que colemos muy pero muy bien el gel Ya que si no lo hacemos bien puede ser que no quede residuos en el cabello Y eso es un poquito molestoso Así que te sugiero que lo cueles muchas veces Yo lo cuelo hasta 3 veces Lo paso dos veces por el colador y después por un pañito Así que vamos a colar muy pero muy bien el gel de avena Y miren mi pajo noas Aquí les muestro los residuos que quedan Por eso les digo cuélenla muy bien Y vamos a limpiar todo ese desorden ya Mars Porque ustedes saben, hay que quitar los regueros El siguiente paso es la vainilla Algo muy importante Aquí todo va a depender de que Si te gusta la fijación o no te gusta la fijación Si no te gusta la fijación no se la ponga Si te gusta la fijación Pónsela Y si te gusta entrado pues ponle solamente un poquito Yo le voy a poner mi amor porque a mi si me gusta la fijación El siguiente paso es un poquito de aceite Te puedes poner el de oliva, el de coco, de jojoba El que a ti más te guste Yo le voy a estar poniendo un chorrito Todas saben, todo dependiendo del gusto de cada una de nosotras Lo movemos muy bien, muy muy bien Y esta es la consistencia que vamos a obtener Un gel bien suave Entonces ahora yo voy a ir a lavarme mi cabello A lo que se va enfriando Bien, ya tengo mi cabello limpio Está listo para ponérmelo Antes de aplicarlo en mi cabello Vamos a hacer la prueba de alergia Vamos a aplicar un poquito en el antebrazo Y vamos a durar ahí con él un rato Para ver si nos produce algún tipo de alergia Ya que veas que no te da nada de alergia Entonces vamos a empezar a aplicar Ya yo he dividido una pequeña sesión de mi cabello Y voy a empezar a aplicarlo Y aquí quiero que vean Cómo mi cabello reacciona a este gel Miren lo suave que se comporta mi cabello Me encanta porque el cabello se pone manejable Tú lo puedes manipular muy fácilmente Y algo muy importante es que Yo no he puesto nada de living Nada, nada, nada Lo único que estoy aplicando es El gel de avena Que hemos preparado Si tú quieres puedes utilizar tu cepillo Para definir tu cabello Como a ti más te guste Puedes utilizar la técnica favorita para ti Entonces voy a estar aplicando Todo el gel en mi cabello Y regreso para allá Y mostrándole cómo se mira el cabello Y como pueden ver Ya he terminado de definir todo mi cabello Y miren chicas No me quedó absolutamente nada de gel Nada Entonces miren Así es como se ve el cabello Está bien mojado todavía Vamos a esperar que se seque Y en un rato Porque la magia de la edición es así Le voy a enseñar cómo Y bien chicas Como pueden ver Este es el resultado Que me ha dejado Este gel A mí la verdad Me encanta Algo muy importante Es que si no te gusta tanto La fijación Te sugiero Que no le pongas Mucha vainilla Porque la vainilla Deja el cabello Así como medio Crunchy Crunchy Pero a medida que van pasando Los días Va desapareciendo Se siente muy bonito El cabello Está manejable Miren Ustedes lo pueden ver Cómo tiene movimiento Y todo Espero que les haya gustado Mucho Este resultado De este gel Está súper fácil de hacer Y bastante económico Para nosotros Hacerlo en esos días Que no tenemos Producto Para definirlo En nuestro cabello Así que es una muy buena opción Para que tú lo tengas Ahí pendiente Nos vemos Hasta la próxima Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Si es así Recuerda regalarme Un like Comentar Y compartir Con tus amigas Rizadas Para que se sepan Este es mi amor Porque esto Esto se tiene que saber Así que sin mucho No hay que hablar Bye Bye